Hola, estimados amigos y colegas médicos ávidos de actualización. Nuestra Federación Mexicana de Colegios de Orsetriz y Ginecología distrae su atención con el propósito de extender la más cordial de las invitaciones para discurrir sobre un tema que no es asunto trivial. Sí, deseamos compartir con ustedes un asunto complejo resultado de la dinámica de la sociedad moderna. Y es por ello que hemos preparado el seminario que con el título Trato digno y respetuoso los retos en el ejercicio de la medicina actual que marca un desafío a todos ustedes. A ustedes mis dilectos amigos, distinguidos profesores y gentiles colegas. Un desafío para debatir con nuestros expertos, doctores Darío García, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canadá y Antonio Peralta Sánchez, coordinador de nuestro Comité de Seguimiento a la Mortalidad Materna, así como la participación de un servidor, doctor Francisco Javier Robles, en esta magnífica oportunidad de mejorar en la cotidianidad de nuestro ejercicio profesional. Los esperamos jueves 11 de marzo, 20 horas en los canales de nuestra federación.